Que el destituido alcalde de la Romana salió hace dos días de la cárcel después de estar condenado dos años y vuelve a los tribunales el día de hoy por otro caso. Pongo la foto de Tony Adame y la información indica que hace dos días, dos días después de que el suspendido alcalde de la Romana, Juan Antonio Adames, fue puesto en libertad provisional de su condena de dos años de cárcel, este jueves, hoy, vuelve al banquillo de los acusados a responder por una acusación de desfalco al Estado, oigan la acusación de ahora, desfalco al Estado por más de doscientos millones de pesos, oigan, doscientos millones de pesos. Y es que la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís conocerá este jueves la audiencia de juicio de fondo que se le sigue al suspendido alcalde Adames, acusado de corrupción frente al ayuntamiento de la Romana. Sigue por ahí, él es reformista para que no vayan sindicando a lo que a qué partido pertenece. Este caso acerca de doscientos reenvíos desde el dos mil trece a la fecha y es un récord que está cerca de serlo. Guay mi madre, cuántas cositas suenan en el mundo. A su orden, buenas. Buenas tardes, Angelita, ¿cómo estás? Aquí vamos, bendecida, escuchando cosas y viendo todo lo que da. Y gracias a Jehová que lo tenemos a ustedes para que nos informen. Eso es verdad. Dime mi amor. Angelita, yo le estoy llamando porque he escuchado a personas decir que le están poniendo un chip tarjeta, tarjeta, supérate. Y yo no lo he escuchado a ustedes decir nada de eso. Yo no he visto nada al respecto y hasta que yo no investigue no puedo hablar, ¿eh? Exactamente. Entonces, por eso yo le llamo a usted porque hay personas que me han llamado por teléfono y también a mi alrededor y me dicen que sí, que la tarjeta que no tenga ese chip no va, ya la persona no la va a poder utilizarla. Yo voy a llamar a supérate. Yo soy amiga de Incy Cruz. Yo la voy a llamar. Yo quiero saber. Yo voy a averiguar. Mentira, porque no he oído los periodistas ni los comunicadores hablar de él. Yo voy a llamar a supérate. No se dejen llevar de estos locos viejos que andan ahí estacionando. Hay una clase de chiperos o piperos, qué sé yo, que es lo que le dicen. Que andan haciendo extorsión por los teléfonos, ¿eh? Así es que no le den a nadie informaciones porque empiezan por ahí, van a cambiar el chip. Y nosotros estoy llamando de supérate para que usted me dé los datos porque ese chip va a ser cambiado. Y por ahí le clonan la tarjeta y se los roban los chelitos.